Siempre hemos sabido entendernos muy bien, tenemos dos hijos que son la hostia. Los adultos siempre queremos proteger a los niños. Lo mismo hice yo con Mila, al segundo ya lo dejé un poco más en paz. Cuando sabes que eres un ejemplo, voy a decir es excusa, pero ya cuendes la tercera o la cuarta. Unos años ya lidiando, toreando. Definitivamente cada día que pasa es una nueva e inesperada aventura en el tema de la separación de Shakira y Piqué. Recordemos que el paparazzi español Jordi Martín se ha convertido entonces en la voz oficial de las noticias que rodean a esta polémica ruptura. Y ahora asegura tener pruebas de que Gerard Piqué sí le fue infiel a Shakira con su ex Nuria Tomás. Estas revelaciones y otras más fueron las que estuvieron provocando recientemente la reacción de Gerard Piqué, quien decidió lanzar un comunicado a los medios de comunicación pidiendo respeto por el bienestar de sus hijos, pues según las palabras de Jordi, Piqué habría tenido un encuentro fugaz con su ex pareja en el año 2016. Y es que luego de ser el autor de la primera fotografía oficial de Piqué y su novia, ahora Jordi Martín puede jactarse entonces de tener otra imagen en exclusiva, pues también logró capturar a la nueva parejita saliendo del departamento de soltero del futbolista del Barcelona. Y aparentemente estarían ya asegurando que Clara y Piqué ahora viven juntos. Martín estuvo revelando que además tiene pruebas contundentes de que en el año 2016, el catalán habría engañado a la cantante colombiana con su ex pareja, la bella Nuria Tomás. Incluso Martín confesó también que Shakira ya estaría completamente al tanto de toda esta información. Pero finalmente, entre tantos señalamientos, Gerard Piqué estuvo rompiendo el silencio y emitió un comunicado de prensa pidiendo entonces a los medios de comunicación que tuviesen un poco más de respeto por sus hijos. Se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal, y por tanto privada. Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un juicio a su imagen, sino un grave atletado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación. Al mismo tiempo, el seguimiento de algunos medios y paparazzi ha sido continuo, viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno cercano. Todo esto era parte de lo que decía dicho famoso documento. Sin embargo, Jordi se mantiene firme en su palabra de asegurar que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira en múltiples ocasiones, pues incluso estuvo mencionando que el famoso futbolista ya tenía incluso un modus operandi para no ser descubierto. Si él va a un hotel y se ve con una chica, ella va primero, él arranca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube después sola. La chica abandona sola el hotel y él abandona solo. Ese es el modus operandi que ha empleado Piqué durante muchos años. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.